¿Qué tal chicultores? ¿Cómo están amigos míos? Aquí es un compañero Juegos PC Gamer Más conocido también como Mario69 Y... no, Mario nomás Continuamos con Dead Island Riptide La mina nos dio una información, una misión Que... tenemos que... Buscar información A ver ¿Has preguntas sobre el barco completado? No, hay que ir a la mierda Bueno, no hay que ir a la mierda Es aquí al lado, ¿no? Pero igual la vamos a marcar Vamos nomás Después te quiero hacer... Después de preguntarle la mina Quiero hacer otras cosas Esta arma me encanta, güey El soplete Me encanta Me encanta Jess Lee Muy bien, muy bien ¿Qué es esto, güey? A 400 metros Uh Oh, está la mierda, güey Ok Aquí el tomar Bruce Lee Oh, le corté la pija Bien, dinero Dinerillo La batería Ok Vamos Acelerando Oh Cuidado Cuidado Cuidado, señora Esperando La locomoción Oh, no veo nada Creo que tiene que tomar alguna bifurcación Si la que está aquí al lado No sé para avanzar Está detascado ¿Qué tienes? ¿Una varita de Harry Potter? Ah, cheldi Me encanta lanzar wea A ver Tení mil y una formas de matar a un zombie Vengan por acá Oh, estupendo wea Ay, no murió Muere wea P.L.R Ay, muy chorizo Pero es terrible pollo Oh, pansoflato What No A ver Tiene atravesada mis tres armas Conches, man Devuelve mis armas Conches, madre Ay, saqué la mano Uy, no me mueras Corre Cúrate Demonio Se mueren mis armas ¿No me devolvió? Ah, me estaba metiendo con un mastodonte Puh, weón Ey Ey, tú Toma, debo mis armas Nada más Oh What the fucker Mi papito Oh Oh, shit Vamos, curate No tienen nada más No Que pegue Manotazo Puta No En pocas palabras Me dijo No soy agüeyonado Y juega bien Conchetumale Vamos Recoge El puto dinero Oye, baby Ey Ey, tú Toma Cog esto Hace pum, mira Que mierda fue ese, weón No mames ¿Muerto? ¿Muerto? No No te pares Utilato A ver, ¿qué tengo? A ver Pero no, hay que perder algún arma Puh, weón Cortó las tetas Bueno, ahí está todo Solamente que tengo Voy a hacer la pistola de clavo Voy a sacar el cuchillo El machete Se va Y voy a usar La cuchilla de barbacoa ¿Viste qué es? El machete maestro Ok, no Hay muchos Manso Manso headshot, dude Creo que Este juego no es tan simple como esperaba Pensaba que tenía energía infinita Oh, es un matón Lo mismo Se fue Pígalo de patada Al agua, mierda Que me viene como un idiota Que está ahí mierda Que te quede en el suelo, weón Disculpa Disculpa Usted, estoy en esta puta isla Jue de puta Que Mierda Era un bombarino Que te quede en el suelo Que te quede en el suelo, mierda Jue de lo dije No, me vuelve No, me voy a dar What? Tengo siete Aquí Tranquilo Tranquilo What? Lárgate Esto se porta Esto se porta Esta madafaca This Is Esparta Esparta Párate This Ahí se mueren cuatro zombies Oh, soy unidas This Is Puerta Ay, culiado trole Me perdi casi todas las municiones 1 de 4 También necesito comprar más municiones Aguas, están muy buenas Están muy buenas esas municiones La suficiente Vamos ¡DESES PORTA! ¡Mucho un matón! ¿Qué dañina tonto? Hay una sala para revelar Está arriba en el segundo piso Y para hacer un tradeo también ¡Eh señorita! ¡Hola! ¿Qué haces aquí? Cuchillo arrojadizo A ver Creo que A ver las misiones Dale tres cuchillas a Siampa Que puede ayudar a nuestro equipo más eficiente Ok Entonces voy a tratar de Dale tres cuchillas Voy a comprarle tres cuchillos para la Siam A ver que tengo plata ¿What? Voy a abrir la consola Ah no weón No Para Zambi A ver ¿Qué pide Siampa en la misión? Dale tres cajas de tornillo a Siampa Para que pueda ayudar a nuestro equipo con más eficiencia Caja de tornillo Muy bien Sí, mira, mira Vende caja de tornillo Purná Dale tres peces de motor A Purná Logan ¿Qué quiere? Dale tres cinturones ¿A ver tú qué vendes? Falcón, munición pequeña, botequín Trapo Munición de pistola para clavo ¡Ah! Excelente ¿Qué parece? ¿Se puede hacer reparar? No estoy quedando sin dinero Pues lo que es necesario Aquí viene un botequín Sumo Alcohol Porque también tengo alcohol Una postal Un tano En débil Nunca es malo tener algo Más alcohol ¿Y drogas no hay? Basura electrónica Plata de comida Dólares Un mazo en débil Bueno Es bueno tenerlo Para Venderlo Vamos Estamos bien Pensé que podía liberar este puesto Pero Me parece no Un mazo por acá ¡Ah! ¡Ah! Hay una cantidad de zombies Pero Tienen unas ganas De tener un ¡Uy! ¿Qué hice, mierda? ¡Dija de puta! ¡Qué, weón! Bueno, culiao A ver, te podría votar como espartano ¡Ah! Te voy a hacer un 10 ¡10! ¡Sparta! ¡Vamos, párate! ¡Párate! ¡Arcadio! ¡Párate! ¡Que te paren, te digo! ¡Párate! ¡Ay, Dios mío, weón! ¡Qué entretenida esta parte! ¡Párate! ¡Párate! ¡Dese! ¡Ay, Dios mío! ¡Puigen! ¡No te levantes! Estamos llegando ¡Chuá, chuá, chuá! ¡Ahí está! ¡Hey, dude! ¿Qué pasa aquí? ¿Vas a hablar o no? ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Párate! ¡Porque no Lily está ahí! Por Dios de Dios, ¿por qué crees que todavía estamos aquí? Todo el mundo que pudiera irse, ha pasado mucho tiempo. Mira, necesito llegar a Henderson y el único camino es con un bote. La marina de Inlanda todavía tiene algo, pero ha sido superado. Todo el mundo allí fue matado. Si sobrevives mucho tiempo para encontrar un bote, puedes usarlo para cruzar la laguna. Hay una ruta allí, y se lleva a Henderson. ¡Qué maldito, Harlow! Los botes han pasado mucho tiempo. El bote tiene un acento como de irlandés. Si, te voy yo, güey. A ver, ¿qué tenemos? No hay auto. Tenemos que cruzar esta parte de acá. A ver si podemos hacer una senda acá para... Creo que se puede. Vamos. Ok. Están llorando lo que son estos güeyes. ¡Son solo zombies! ¡Qué plata pasada! Un zombie con una botella de alcohol. Me da una petaca el güey. Necesito comer un snack. Me gusta la salma de... ¡Qué corto! ¿Tú estás vivo? No. A ver, tío. Ok, eso es lo que quería. Ahí me vi en energética. Martillo. Para venderlo. Explota, por favor. Qué bien que no se perdió los clavos, güey. No, vengas con huevada. Oh, shit. Miren, como tres. Temer. Muevete, mierda. Descansa. ¿Tú estás buscando bronca, Julián? ¿Ah? No. ¿Tú es bronca? ¿Un chedalú? ¿Tú estás con un militar? Hijo de puta. Está lleno de zombies, está cagada. Está seguro que voy bien. O sí, más bien. Tienes que seguir el camino... Por este pasaje. Repares. Ahí está ahí nuevo, perrito. Cuchilla, no. No me escuchía. Voy a explorar a ver si hay un zombie, ¿no? Uy, ¿qué pasa? ¿Qué droga? ¿Querés que te tenga cocaína, güey? No te preocupes. Vamos, el delirio está muerto. ¿Qué? ¿Quién sabe? ¿Te ayudará? Mira, por el dinero te voy a ayudar, madafaca. Busca la show, es el traficante de la droga en la selva, mira, güey. ¿Cómo decirle no a un deseo de un moribundo? Vea la casa. ¿En serio está a 200 metros? Bueno, para eso entonces vamos a tener que... Arreglar el machete. No, está todo bien. A la vuelta va a estar bien igual. No, no se abre. Vamos a darle droga al puente, pobre diablo. ¿Te parece, o no? La pequeña distracción. No, pero loco, está la chucha. Está la mierda. Lo que necesito es un mapa para ser viajes rápidos. No he encontrado ninguno. ¿Qué es lo que hay aquí? Ven a ver ese trabajo. No me he percatado si es que hay algo ahí. Mira, está la mierda. Está la mierda. No tiene mapa, güey. Pegado el... Generalmente lo ves rápido, son en zona bien segura. Vamos. Tenta, güey. Vamos corriendo. Matando a Sablazo. Y después loco la misión. Le vamos a la cebo. ¡Oh! ¡Sale! ¡Era un matón, güey! ¡Corre! Este me debe ser un camino para un vehículo. Mira que sí tengo cuea. ¡Holy shit! ¿Por qué salen güeyes todo el rato? ¡Oh, fuck! ¡Oh, damn it! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Cumida! ¡Vá encerré! ¡Y un matón! ¡Ay, se enojó! ¡Me ha cortado el brazo! ¡Uy! Bien, le corté un brazo. A ver cómo te la da ahí con esta. ¡Sí, gímanco, culiao! ¡Toma, esto es parta, concha de madre! ¡Esto es parta! ¡Uy, con cabezazo! ¡El hueón! ¡A puro cabezazo! ¡Oh, el hueón durán! ¡Córtale esa cabeza! ¡Recupera energía! ¡Toma, hueón! ¡Hace 121 dólares tenía el culiado en el bolsillo! ¡Ya, te ayudo, hueón! ¡Todos necesitan ayuda en esta isla, hueón! ¡Maten la raja! Hay que tener en tu casa rodante antes. ¡Más misiones! ¿Dónde está ahí? ¿A dónde te fuiste? ¿Qué vas, perrín? ¡Madafaka! ¡Dime que son drogas! ¡Tengo que ir a encontrar a mi familia ahora! ¡Gracias! Ok, ¿Qué me diste, hueón? Tengo un punto de debilidad, no importa, tengo que gastarlo. A ver, la supervivencia de combate. Durabilidad del arma. Absorción de vida. Necesito resistencia. El cuento de resistencia se desarrolla en 30%. Eso necesito. ¡Qué buen agua el tema! Después me voy con esa agua de fuga y toda esa mierda. Hay un auto acá, ¿eh? Pero no funciona, ¿eh? Bueno, no puedo hacer rapiña todo el rato. Mejora un auto. Pero bueno, ¿dobla? A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué ruta podemos transar? Es puro ventano esta, hueá. No, hueá, una pata nomás. No, no se puede ir en auto en esto, hueá. Solo espero que hueá me dé unos 10.000 dólares por la droga. Alambre. Está vacío. ¿Quién salto por acá? ¿Ve por acá? Ya, perfecto, hueá. Va a buscar la droga. Para el saco, hueá. Me va a dar 100 dólares el hueá. Buena, hueá. Ya. Lo hicimos aquí, cabrón, lo hicimos. Ahí están, tú puedes explorar en esta isla. Para acá. ¿Te lo coge? No. Me tiró en mi mano. ¡Oh! ¿Qué pones de acá? ¡Oh! 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 Tranquilo. Me asustó al principio, pero dos veces no me las hacen, güey. Ah, tú sí que caminas rápido. Activízate. Tu cabrón, güey. ¿Cuándo van a aprender? ¿Cuándo van a aprender? Tranquilíante, tú. Soy muy churro bajo esta, güey. Debería jugarlo con Marvel. Vamos llegando. Otro más. Estamos llegando a la casa del narco. Oh, el escobar zombie. El agente de mal. Yo soy malo, pero se la cago. ¿Dónde está el narco? Muerto. Ok, cabrón. Estamos acá. Está en la casa del narco, loco. ¿Dónde está la señora? Mira. ¿No? 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 ¿Sale de ahí, güey? Eh, me pido droga. ¿Cómo un puta entro? Me mandan whatsapp. Me estoy grabando. No puede ser. ¿What the fuck is that shit? Doctor muerte. ¡Oh, no te vengas! ¿Te vuelve mi arma? Me maté con estilo. El que lo encuentre se lo queda. No, no necesito reparar. Vendas. Bebida energética. Muy bien. La frutita. Jabón. Para el culito. Dinero, dinero, güey. Va que tomar dinero, güey. ¿Dónde está la droga? Tendría que estar aquí. No, tampoco. ¿Dónde está la droga este güey? Acá debajo el colchón. Tranquilo, papá. ¿Y tú? Tranquilo. Oh, tenía el... Archivos secretos. Tercera parte. Botequín. Vale, valió la pena. Oh, una gansó a nivel 2. Pero no la tengo. No tengo para nivel. No, no tengo para nivel. Pero encontramos la droga. Una batería. La cinta. No me güey. Que el güey tiene la güey bajo llave. No me güey. Ahí está la droga. No, no puedo dejarlo matar a él mismo. Le daré el gluco en vez de. Sí. Dale el raspado de muro mejor. Ok, vamos a darle droga falsa al güey. Super troll. Ok, eso fue fácil. ¿Viste que fue corto? Esto no va a mentirar. Tenemos que volver, ¿no? ¿What? ¿Pero cómo, güey? ¿No me la llevé? ¿Qué tal, güey? ¿Cómo que no me la llevé? Está con un ahogado de ganzúa, güey. ¿Dónde está la huevada? Menos mal que me di cuenta de cosas. ¿Te imaginas todo lo que tenía que haber hecho? Una fruta, güey, ¿no? Ahí está la huevada. Ahora sí, pues saco huevada. Tengo que leer más la huevada. Antes de salir apretando, güey. Vamos a traer la droga, creo que no sé quién nos va a decir. Ahí me he dejado un auto por acá. Vamos. Vamos. ¿Qué? ¿Yo lo maté? ¿Elijo el arma? ¿Quién está como honguito, güey? ¿Por qué se usa h para curarte? Sí, no necesito grande. ¿Qué es el camino lento? ¿Va a saltar un brazo? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, un gordo. ¿Comé piña ya? Oh, me asustaste El gordito como el piña Ok, llegamos Super rápido, ¿oíste? Super, pero mega rápido ¡Cauto! ¡Guantá! Muérete, buen Ahora sí podemos ir a la isla ¿Puedo ir a preguntar desde el auto? ¡Caracha! Ya, ya entiendo lo que tengo que hacer Queda todo en el camino ¡Guantá, demonio! No dale la droga al socio Voy a ir por otro lado Socio Ok, aquí puedo subir Mi nivel de ganzúa ¡Eh, dude! Toma, ¿cuánto me voy a dar? Muere feliz, buen Muere feliz Ok, aquí, tomálo Tomá todo ¡Jala, jala, jala! ¡Puño americano de bronce castigador! Me lo llevo Debo usar con arma ligera Oh, eso sería bueno Cuchillo de carnicero devastador 276 ¿Cuánto tienen mis armas? Sumamos cuchillo de barca Bueno, es casi igual Y mi otro cachillo El pesado 282 No, es casi lo mismo No vale la pena Bueno, el socio Nos dio nada más Ni nada menos que 1500 Lo que sí voy a hacer ahora Es subir mi nivel de ganzúa Si es que puedo Ya Normalos Normalos tener la habilidad De abrir de vez en cuando Una cerradura Diablos Tempo Vamos entonces Sacamos el mapa No No Nada Encuentro un barco Que funcione Dentro del área Muy, muy bien Como sacar el punto azul Ok Haciendo el clip Dos veces en el mismo lugar Así se hace Así se hace ¿Qué te bajo? ¿Qué te bajo? ¿Qué te bajo, papá? ¿Qué te bajo? ¿Qué te bajo? ¿Qué te bajo? para lo fiable hay que vender toda esa mierda preparar tengo mucho dinero hambre no voy a pasarte tengo el tiro buscate un barco que funcione a estos que gritan no más está ahí no tiene nada que muer señora que tierra vamos weón vamos weón oh free oh oh holy shit holy shit where is going where is going oh Esta puede ser, ¿cierto? Un motor, ok, encuentro un motor ¿Cómo recién no estáis vivos, man? Alcohol y más alcohol Acá, ¿cuál sirves? A ver qué podemos aumentar de nivel Durabilidad de varias cerraduras Durabilidad de las armas Estamina Durabilidad del arma Cardio, está completo ¿Qué es esto? Golpe en cuerpo Aumenta la velocidad Ok, no Haz de los puños Regresa ataques de carga Maestro ladrón Ok Mejor de durabilidad Eso sería bueno Mucha la forma de entrar al taller Oye, que hay arma en esta hueá Siento que creo que me persigue Ahí tú, Carlitos No juegas No ¿Qué me da a ver, zombi? Descansa Un cansado Amén ¿Qué me da a ver, zombi? No ¿Qué me da a ver, zombi? Oh, sí Los, 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 los ¿Qué me da, zombi? ¿Qué me da? ¿Qué me da o Muy bien, muy bien, güey. Entra el taller. Qué es short a la vida, tío. Busca tus objetivos adentro de la zona resaltada. ¿Vas a agarrar? Ok, ¿qué hago, güey? No, no, no. Qué gente, güey. No me gustan las cuchillas. Tengo que venderlas. No me gustan las cuchillas. No, no, no. No me gustan las cuchillas. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Los matadores si que tienen plata Chava inglesa me gusta Uy pero no lo voy a cambiar por eso Estoy lleno de armas What? Bateria Putty man Modilada de alambre de bua, genial Hay puta Aquí está Motor para el auto Que yo ahora me tengo que ir con esta guay en las manos Y yo dediqué a metértela al bolsillo Dale weón No, déjame cargar por favor Todo por un puto bote Narcotraficantes Botes Puta Faltaron las putas Camináis más lento Que río de caca Legal Menos mal que maletea a todos los zombies ¿Y dónde está Marvel? Estaría trolleándome el weón Todo el rato Con su humor diferente Ok, esto sí que es pajero Si fuera Estuviera con Marvel Marvel estaría llegando el motor Definitivamente Uy, qué pajera la weón Bueno, ahí es un motor Dale No quiero zombies Oh, estamos aquí Mira, hay una web de viaje rápido Jalee Bueno Ok, misera actualizada Usa el barco para abrirte paso por la selva Pero esperate Sale Mierda Ya ok Vamos a jugar hasta acá A ver si se puede guardar Cargar del último punto de control A ver si se puede volver Espero no haberla cagado Sí, de acá Explore Puse el barco para abrirte Amigos Eso fue suficiente Espero que te haya gustado este capítulo De Dead Island Se avanza lento Pero puta que Le dimos droga al culiao Y dan droga falsa Encima al saco de wea Que me hicimos el motor Hicimos muchas wea En todo caso Ya unos 45 minutos de gameplay Me aventuré a decir Así que espero que te haya gustado Dejaste lo de este comentario Ya Y nada Nos vemos en el próximo capítulo Un saludo Nos vemos Chau